Hola que tal perro, perro de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de escuto, ram, vito, ram, vito de pulgoso, pulgoso, los cómicos, Luqui, Luquietti, y Edwin Aurora regresan a la chabuca, y el público lo recibe emocionado, perros. Los cómicos ambulantes que no le dan oportunidad. Esa es la respuesta del público. Ahí está el público llegando, todavía no prendemos ni el equipo. Señores, en breve comenzamos, ni siquiera 10 minutos comenzamos. Vamos a trabajar acá, declaro este espacio, lo voy a volver a repetir. Vamos a llamar un poquito más de gente, don Maywin. Declaro este espacio libre para que desarrollen su arte, su trabajo, todas las personas que no hayan tenido la buena fortuna, la buena bendición y la buena acerte de nacer bajo la sangre azul del oh bendecido cómico ambulante, acaban a tener una oportunidad. Declaro este espacio libre para desarrollar el arte, y ya tengo ahí directamente a los representantes de la municipalidad, que seguramente ya están comunicándose, porque de repente, tal vez, vaya a suceder que intenten desalojarme. Tengo el permiso, ¿sabes quién me ha dado permiso para trabajar acá? El pueblo, y las plazas y los parques son del pueblo. Señores, ¿me dan permiso para trabajar? ¿No? Señores, de nuevo, porque los agarré chateando. Edwin Aurora Oficial. No, ya llegaron, no me digas que... No, llegaron. Señoras y señores, cuando lleguen a respaldarnos, para que veas... Así sí me siento respaldado, huevo. Eso se llama respaldar. Cuidado, cuidado. Huevo. Eso es. Señores, vamos acá, este... Bueno, vamos a tratar de descubrir el arte, a tratar de trabajar, como muchos de nosotros queremos llevar el pan a la mesa del hogar, amigo. ¿Saben por qué se desata todo esto? Voy a ser bien sincero, amigo. Amigo, ¿saben por qué se desata todo? Porque aunque no lo crean, si yo en algún momento, si en algún momento hablé algo de la asociación, yo jamás le falté respeto a ningún adulto. Mucho menos, yo le falté respeto a algún joven de la asociación de la Alameda Chabuca Granda. Pero hay una persona que se encarga de meter cizañas sobre mi nombre. Y gracias a esa persona, es la que a mí no me dejan trabajar acá. Yo antes trabajaba. Ahora no puedo. Los únicos que somos negados en narizón Dani y mi persona. Bueno, yo no puedo decir no, hombre. Lo único que yo quiero, amigo, así como el señor ahí hubo una hora, llevar un pan a la mesa del hogar, hermano. Ahora, lo único que yo quiero, nada más, lo único que quiero es trabajar, amigo. Expresar mi arte. Yo vine a la Alameda Chabuca Granda y dije, señores, yo quiero trabajar sin cobrar. Lo quiero hacer gratis, porque me divierte mi arte. Tampoco me dejaron, no me negaron, porque simplemente no les gusta mi presencia en esta Alameda. Pero gracias al señor Eigo en Aurora, que se descargó, se indignó de la injusticia y me dijo, Luqui, te voy a apoyar, voy a sacar cara por ti. Y por ti me voy a ganar pleitos. Pero no es justo que seas el único a quien no deseen trabajar. Y es por eso que estamos acá, señores, tratando de luchar. Gracias a ustedes, que son el pueblo. Gracias. Bueno, mientras mi amigo Eigo iba conversando por el municipio, yo voy a ir de Saludo. No, acá no somos selectivos. Hay que tener la oportunidad que ellos sean espontáneos. Claro, don Eigo. Agradecer a la señora Jenny. Quiero llorar. Yo también quiero abrazar a los de ellos y la firme. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Por eso que ni un artista quiere pasar con gorra, ¿qué? ¿Cuánto has dado? ¿Y por qué? Si tú quieres cobrar entrada, ¿por qué no compras ladrillos y cierras todo? Con boletería, con un precio. Acá, señores, la gente da así, mira. Tú no sabes, tú no puedes, tú no. ¿Hasta cuándo estoy cansado de escuchar esas palabras? ¿Cuántas carreras se han perdido? ¿Cuántos sueños se han frustrado? ¿Cuántos talentos han muerto dormidos? Porque no hay oportunidad, porque tú eres cerrado, porque piensas que solo tienes que girar acá, de acuerdo a tus intereses personales que tú tengas. No es así. Esto es democracia y acá crece quien tenga, ¿sabes qué? Talento. Y si tú tienes talento, no necesitas más. Eres bienvenido acá. Y no hablo contigo, sino hablo con los miles y miles de millones de luquis que seguramente han tenido la misma frustración y el mismo problema. Señores. Listo, voy a empezar el chocito, señores. Amiguito, al último no te vayas a ir. Vamos a repartir pelo. Y amigo, ahora yo le hago una bromita al amiguito, es una broma. El otra vez a un pelado le dije, amigo, no te vayas, vamos a repartir pelo. Oye, el pelado se ha chorado. Me ha metido un puñete. Amigo, es una broma. A mí no me gusta una broma. Él pensó que yo era cobarde. Al lado mío había un rocón. Chapé el rocón. Ven para acá, pelado. Ven para acá, pelado. El pelado me miraba a serio. Ven para acá, pelado. Yo me cuadro para lanzárselo. Lo miro. Hoy no sé en qué momento pestañeo. Cuando abro mis ojos, yo y mi pierdo.